¡Fíjame! ¡Otro mijo! ¡Háblale! ¡Chelo! ¡Háblale! ¡Chelo! ¡No está! ¡Háblale! 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 ¡Chelo! ¡Ablale! ¡Háblale! ¡Háblale! ¡Ablale! ¡No está! ¡Háblale! ¡Kanta! El coco, mamá, el coco Cuéntale El coca, el coca El coca, el coca El coca, mamá, el coco Bésale Échate un grito como los borrachos ¡Echo, recho, punto! ¡Otro! ¡Échale! ¡El coca, el coca! ¡Otro! ¡Échale! ¡Otro! ¡Echo, recho! ¡Otro! ¡Échale! ¡Otro! ¡Te vas a ir hasta los United States! ¡Otro! 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 ya no ya fue todo adiós saludos a Chelo y a todos adiós voy hasta los Estados Unidos tu cotorrito baila el coco mamá el coco el coco mamá el coco cándale no, no, no no, no no, no háblale tú te están grabando un menso corte, cámara acción corte, cándale